¿Qué? ¿Gosto? ¿Me lo ha corrido? ¿Sos un tonto? No servís para nada Hola mi gente Welcome back to my channel Bueno mi gente, bienvenidos A un video Mas Bueno mi gente Bienvenidos una vez mas A mi canal Y un video mas Hoy vamos a hacer un roleplay De el bullying Si, el bullying Si a ti te ha pasado esto No importa la edad que tengas Entonces te prometo Que va a ser un video muy importante Y que te va a gustar mucho Y que es bueno que lo veas Entonces vamos a empezar No olvides darle like y suscribirte a mi canal Vamos a empezar ¿Cómo está mi gente? Gracias, gracias, gracias por invitarme a dar una conferencia de ecología el día de hoy Bueno, también tenemos unos muchachos por acá que han estado sufriendo del bullying Y vamos a hablar que es el bullying Bueno, con mi persona banana boy El psicólogo en este aspecto Entonces Queremos aclarar algunos aspectos Y que el día de hoy Y que el día de hoy yo sé que van a lograr superar todo esto Bueno, vamos a empezar ¿Qué es el bullying? Es aquella persona que se encarga más que todo de hacer sentir mal a las personas Sea acomodica al lugar Ya sean las personas que sean en alas Que sean bajitos Que sean gordos Que sean gays Lesbianas Que sean negros Hasta los latinos sufrimos de bullying Bueno Hay personas que les gusta y les agrada de sentir mal a la gente Entonces Pasa mucho en las escuelas En los colegios En los trabajos Que venga una persona que sea este corta Y de una vez empiezan a poner un sobrenombre A decirle cosas a esa persona Entonces ya al final no quieres llegar ni al colegio No quieres llegar a la escuela No quieres tirar tu trabajo Porque de que te ve Hay una persona que Que está esperando en verte Y decirte Gordo feo No servís para nada Sos un repugnante Aléjate de mi Aléjate de este Flaco horrible Sos un avizón Sos un niño apestoso Todo eso es bullying Es bullying Y si ustedes tienen unas personas de esas Bueno Espero que este video El día de hoy Te sirva de algo Bueno Hoy tenemos a cuatro personas Estas aquí Que han estado sirviendo del bullying Bueno Por acá tenemos a Tenemos a Carlos Tenemos a Ana Tenemos a Jesús Y tenemos a Mario Bueno Dice este Me dice Gerardo En mis apuntas que tengo aquí Que estuvimos hablando El día de hoy Me dice Carlos Perdón Me dice Carlos Que Que la sufrió mucho bullying Por ser cólico Entonces Que a donde esté O a donde quiera que esté Hay personas Que se encargan Desde que va llegando A hacer los temas Con sus compañeros De reírse De hacerle bromas De hacerle sobrenombres Entonces Esas son cosas que Entonces Tienen que También tenemos a Ana Dice Ana Dice Ana Que por ser flaca O sea Ana Sí Por ser flaca Dice que Que le ponen sobrenombres Dicen María Le dicen Otras cosas Que 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 su sobrenombres Bastante feos Que a nadie les gusta Tenemos a Jesús Que Jesús Dice que Él sufre mucho bullying En su colegio Por ser Por ser gay Le dicen María Le dicen Que él tiene enfermedades Le dicen De todo Entonces Bueno Vamos a seguir Con la otra Dice Mario Que Él sufre de bullying Por ser negro Por ser una persona De color Por ser una persona Caribeña Entonces Le dicen Cosas como Negro O como Como Son correlatos Son monos Cosas Repulgantes Que no deberían de pasar En ningún momento Porque Todos juntos Somos iguales En este mundo Bueno Vamos a empezar Con cada uno De ellos Carlos Me decís Que Porque Eras Tu gordito Bueno Tengo algo Que decirle A todos ustedes Primero que todo Quiero que sepan Algo Si todos Fuéramos Iguales En este mundo Que aburrido Sería este mundo Imaginense Ustedes Nada más Que todos Fueren ingenieros O sea Yo no me veo Un mundo Donde Si yo muevo Un lápiz A ver El otro Lo mueve Todo mundo Que se viste Igual Que todo mundo Que todo mundo Hable Que todo mundo Hable Que todo mundo Seríamos una copia Todo mundo Sería igual Entonces Como psicólogo Que soy Banana Boy Entonces Mi lema es el siguiente Quiero que todos Siempre recuerden el lema Si todos Fuéramos Igual En este mundo Que aburrido Sería Que aburrido Bueno Para todos Ustedes Que sufren Bolí Ya sea Del color Que sea Si son cortos Si son Si son Blacos Si son Estos Siempre Haber Una persona Repugnante Esas personas No las quiere Pero Ni su propia Familia Entonces No tiene Que otra cosa Que hacer Sino Que ver A una persona Y molestarla Cuando ustedes Vean A una persona Que se está Burlando De usted Lo primero Es Vuelvan A ver Vean Vean Si vean Si una persona Si una persona Se está burlando De ti Si una persona Se está burlando De ti Porque eres gordito Paso número uno No te enojes No cometas El error De enojarte Paso número dos Síguele la corriente Paso número tres Hazle creer Que no te importa Nada De lo que te está diciendo O paso número cuatro Por favor Denuncia A esa persona Sea como En el hogar Que nada Va a pasar Simplemente Lo que tienes que hacer Es poner un alto A eso Un alto Para que No suceda Más el bullying Compañeros Yo espero Que el día de hoy Les haya ayudado Bastante 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 Con el video Les haya ayudado Bastante A Carlos A Ana A Jesús Y a Mario Que han sufrido Bullying En sus colegios Escuelas Y en sus trabajos Recuerden Recuerden Amigos No permitan No permitan Que haya bullying Ni tampoco Haber bullying En mi canal Porque si yo veo Alguien burlándose De otra persona Aquí mismo Lo saco De mi canal Porque mi canal No es para eso Y mi canal Es para todos No para que Alguien se venga A burlar De otra persona Aquí Si Carlos Si Ana Si Mario Si Jesús Bueno Recuerden Miente No permitamos Que suceda Más Como he dejado Aquí 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 En esta pantallita He dejado Estas imágenes Del bullying Espero que les guste Bueno Los dejo Con esto Chao gente Se les quiere mucho Y hasta el próximo video Apóyalo Y compartanlo Por favor Si has sufrido Del bullying Este es Tu psicólogo Banana Que no se les olvide Por favor Chao Si estas viendo Este video Por primera vez Y eres nuevo En el canal Muchísimas gracias También te invito A suscribirte A mi canal Y que seamos Más cada día Una familia grande Bueno Les quiere mucho Mi gente Chao Cero bullying Por favor Cero bullying Chao Cero Yo Y Gracias por ver el video.